Hola, ¿qué tal? Queridos amigos, mi nombre es Ezequiel Jadans, soy periodista, no estoy en actividad como periodista, pero bueno, soy periodista porque esto es así, se lleva hasta que uno se muere, y estoy viviendo en Vigo, España, en la región de Galicia, en la provincia de Pontevedra. Les mando un saludo grande a Walter Fadua por sus 300 programas con el órgano de web, en realidad son 300 entrevistas que hizo Walter, y bueno, y a la audiencia, la gente que mira esas entrevistas en directo, les hago llegar mi saludo. Bueno, felicitaciones Walter, seguí así, que vas a entrar en el libro Guinness de los Récords, y te mando un abrazo gigante, y ya sabés que cuando precises algún comentario, alguna actualización, alguna actualidad, algo de acá de España, contá conmigo, ya una vez, yo soy uno de los 300 que salió en las entrevistas. Bueno, un abrazo gigante, eh.